El concejal de playas de Marbella, Manuel Cardeña, ha destacado el incremento de usuarios de los baños asistidos de los 170 del pasado año a los 371 en lo que va de temporada estival y ha anunciado la ampliación de este servicio hasta la primera semana de octubre, en función de las condiciones meteorológicas. El Edil ha visitado el servicio instalado en la playa El Rodeíto y ha señalado que el hecho de haber habilitado estas zonas para el disfrute de las personas con movilidad reducida en tiempo y forma, no como en años anteriores, con otro equipo de gobierno que lo que hacían a finales de agosto y ha favorecido el aumento de los participantes. Buenos días a todos, estamos aquí en la playa de Nueva Andalucía, popularmente conocida como El Rodeíto, con el jefe de protección civil Jesús de Guía y la idea era informar de cómo va la temporada del baño asistido, decirles que todos los jueves Aspandén utiliza esta playa por parte de sus usuarios para poder disfrutar de un día de baño y que los informes que nos pasa la propia empresa Medios Acuáticos sobre la utilización del servicio son netamente superiores al año pasado. En la temporada 2017 utilizaron el baño asistido 170 personas y en esta temporada ya damos por 371. La verdad es que es un incremento importante, también hay que decir que no solamente se le apoya en el tema del baño a través de la silla, sino que se le ayuda a acceder a la playa de cualquier forma posible, para que las personas con cualquier tipo de movilidad reducida puedan participar de la época estival y disfrutar de un día de baño. Para ello también se han puesto estas tres zonas de baño adaptadas que se han puesto en tiempo y forma, no como en años anteriores que se ponían a final de agosto y eso también ha hecho que se incremente el número de participantes en el baño asistido, en esos cinco puntos de baño asistido que hay por todo el municipio. Y la idea, y lo comentamos con el Ejército de Protección Civil y con la empresa adjudicatoria de servicios Medios Acuáticos, es intentar prorrogar el servicio en todo el mes de septiembre e intentar llegar a las primeras semanas de octubre también con el baño asistido, si el tiempo nos lo permite, con lo cual es una novedad más que ponemos sobre la mesa este verano, no solamente el incremento de los usuarios del baño asistido, sino también que se va a ampliar hasta, si el tiempo lo permite, hasta bien entrada de octubre, este servicio que da, como bien saben ustedes, la posibilidad de las personas con movilidad reducida y disfrutar de un día de baño. Yo agradecer a todos los que participan, a los socorristas, a Protección Civil, al equipo de playas que ha hecho posible que estas instalaciones se pongan en funcionamiento y vamos a seguir intentando mejorar las playas, que es el objetivo que tiene esta delegación. Por su parte, GIA ha señalado que este servicio va mejorando cada año y ha afirmado que es emocionante ver cómo disfrutan del baño personas que no podían hacerlo sin este servicio, por lo que merece el esfuerzo que se realiza desde el ayuntamiento. Yo como técnico, pues evidentemente si me dan los medios y el material adecuado, pues se puede trabajar mucho mejor. La empresa está haciendo un granísimo trabajo este año y esa facilidad de tener más zonas de entrada de baño, pues también lo facilita. Y bueno, pues en ello estamos cada año mejorando un poco más y evidentemente se seguirá mejorando. Y bueno, vosotros lo habéis visto, lo habéis grabado, lo habéis fotografiado, verdaderamente es emocionante como gente que si no fuera por este servicio no podía disfrutar del baño y nada más que ver la felicidad de este señor entrando al agua, que es algo ya que, vamos, una persona sola ya merece la pena todo el esfuerzo que se haga y por eso se ha sabido desde el ayuntamiento, pues está potenciando. Y eso era un poquillo lo que yo os quería decir. Si queréis preguntar alguna cosa... Gracias.